Esto celebraba, vamos ahora con Italia, la Zurri, jugando en Perugia, el estadio Renato Curi. El primer tiempo, la combinación es interesante, veíamos Pirlo de Rossi, después Marquisio con el trazo largo, Balotelli, qué recepción, Balotelli se frena y ojo con el centro. ¡Bling! Espectacular, de tres dedos, Marquisio remata, el gol de Italia al 9, ganaba 1 por 0. Deléitese con lo que hace Super Mario, este está loco, pero es un buen jugador. Mira, ve el centro. ¡Qué bárbaro! Sensacional. No, 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 si este se conecta va a ser figura en el Mundial. Sí, si juega como en la temporada no le va a ir muy bien, pero si juega como sabe va a ser maravillas. Aquí cerca del segundo, esto al 14, al 85, tiro de esquina, mala marca el remate de Chanaot, que anotaba para conseguir un empate muy improbable, 1 por 1, Italia y Luxemburgo.